bueno ya ven que el día de mañana se va a llevar a cabo una marcha que está organizada por los opositores al infame merolico y pues que creen desde ayer por la tarde ya estaba blindado otra vez palacio nacional con las murallas que le fascinan a lópez el otro día compartía un tuit lady repsamen donde ponía a los pinos con una imagen que decía antes y ahora no antes los pinos cerrados porque ahí vivían los jefes del cártel del gobierno y ahora pues ya estaban abiertos decía lady repsamen que antes era prohibido llegar a o entrar a los pinos estaba vetado para los ciudadanos pues pasa lo mismo ahora con palacio antes palacio nacional tenía una sección donde se podía entrar era como un museo ahora ya ni siquiera eso o sea lópez según se salió de los pinos porque era mucho lujo y se fue a vivir a un palacio porque en realidad palacio nacional es un palacio y pues ahora es vive ahí adentro entre vallas y cuando hay algún tipo de manifestación el cobarde a muralla dice dar pan x a su tutupiche maye tutupiche los bots no votan pero qué tal asustan esta la gente está enojada obviamente por placer de quitarle la agenda a lópez a esa está la convocatoria marcha nacional por la democracia le llaman ellos 18 de febrero 2024 orgánízate en tu ciudad no va a ser solamente en la ciudad de méxico va a ser en todas las ciudades supongo donde haya algún tipo de organización dice mau totalmente innecesario el blindaje de palacio nacional que alguien le explique al infame merolico que el domingo sólo se concentrará pura gente decente y no los revoltosos que lo siguen a él y que votan por la secta sí o no pues obviamente la gente está enojada así se ve el miedo a un millón de dólares en bots para afectar a influenciar negativamente la conversación alrededor de la doctora en estufas de leña la doctora en estufas de leña de lópez y de la secta provenientes de más de 50 países y la gente está enojada obviamente es un absurdo no entiendo por qué hace esto no lo entiendo sinceramente es un acto de cobardía es un acto de cobardía es como cuando dice fui a acapulco no vas a la base naval de acapulco acapulco no te has parado es diferente en fin